¡Hola! ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? ¡Ay! Como que me falta algo, ¿no? ¡Ay! Me faltaban estas Y pues nada, es el primer lunas de agosto Y vamos a empezarlo con una cartita auténticamente dark Y bueno, Jesús Omar López Robles nos manda esta cartita ¡Ay, Elbirita santa de mi corazón! Te estoy mandando esta cartita, Dax Porque no sé qué hacer Y es que mira, te cuento Lo que pasa es que terminé con mi ex Y antes de él, estaba saliendo con un muchacho Que me hizo mucho, pero mucho lío Entonces, me dejó bien lastimado ¿Como de la cola o qué? No, Elbirita de la cola, no De mi corazón Me lastimó los sentimientos, Elbirita Es que la verdad, me da chinos de miedo Entablar otra relación Por miedo a que me lastimen Otro a mí Aquí, aquí, Elbirita Además, Elbirita, uno de los principales problemas Es que los chicos nada más buscan Sexo, baje, felación, tocar, cuartos oscuros, turbiendad Y todo eso Que no me encanta Porque tipo, soy niña bien y así, ¿verdad? A esto, súmale que soy un poquito reservado Y no soy mucho de salir, Elbirita Además de que mis amigos son bien culos Y me invitan, ¿verdad? Ay, pero sí, Elbirita Por favor, te lo pido chingos Aconsejame algo, por favor Es que no quiero llegar a viejo viviendo con puros gatitos Ay, ¿por qué no? Los gatitos están bien lindos Ay, qué bonito Voy a terminar sola Bueno, bebé Aquí no te puedo decir mucho No tienes por qué buscar una media naranja Cuando tú eres la naranja completa Además de que tienes que empezar a combatir ese miedo De quedarte solo de por vida Ay, cómo sufro Acuérdate que una pareja no nada más es compañía Es alguien con quien estableces una relación Y juntos construyen una vida Ayudándose a crecer mutuamente como personas Ahora bien, mamacita Si andas buscando al amor de tu vida en el grande o en el manjón Pues ya te chingaste, bebé Además de que también en los altos los chicos van a divertirse No sé de qué parte de la república eres Pero probablemente te funcione Contactar en los grupos de apoyo LGBT de tu comunidad Ahí te aseguro que vas a encontrar a muchas personas Que igual que tú creen en el amor Además de que también están bien matidos En la lucha de los derechos de los Jotillos Sí se puede, chaval Ahora, si no te gusta esta idea Lo mejor que puedes hacer es Realizar lo que amas Cuando haces lo que te gusta Lo que te apasiona Empiezas a conocer un nuevo círculo de personas Que también realiza lo que te gusta hacer así Y de ahí siempre sale algún buga con su Ay, tengo un amigo que te va a encantar chingo Si le vas a caer súper bien y así Son formas de conocer gente Tampoco te dices Ni diles a tus amigos que no sean culos Y pues ya, espero que les haya gustado mucho esta cartita Darks Recuerden darle dedito arriba Suscribirse Dejar todos los comentarios Darks Y por supuesto Mandar todos sus oscuros secretos A mi página de Facebook Aquí abajito están todas mis redes sociales Y pues bueno mis bebés Yo los dejo pero no sin antes darles Un besito auténticamente Darks ¡Adiós!